La primera consideración es, lo digo para los socialistas y los comunistas, es que en España existe una Constitución. Con lo cual, a la hora de hacer propuestas, lo mínimo que les podemos pedir es que respeten la Constitución. Segunda valoración. Todo esto tiene su origen única y exclusivamente en que los partidos políticos en España, coma, salvo Vox, coma, pretenden dominar y controlar el gobierno de los jueces y tribunales. Vox, desde el primer momento de su Constitución, fija una posición muy clara al respecto. Los magistrados, los jueces y los magistrados deben gobernarse a sí mismos, sino una intromisión ilegal por parte de los partidos políticos.